Por lo general la gente tiene consultas por el trámite de admisión, es decir, qué requisitos necesita un extranjero para poder radicarse en la República Argentina. Bueno, tenemos dos, hay que diferenciar lo que es los trámites MERCOSUR con los no MERCOSUR. Con los trámites MERCOSUR las facilidades son más amplias, a diferencia de los trámites no MERCOSUR que necesitan de un requirente. Justamente hoy nos hicieron una consulta respecto a un ciudadano de Europa que no encauzaba con ningún criterio porque por ahí a veces si tenés un familiar argentino, un hijo o matrimonio, es más fácil para un extranjero de la órbita no MERCOSUR poder acceder a una radicación permanente. Pero si no tenés ninguno de esos criterios, hay que encauzarlo en otro tipo de radicación y la más frecuente en esos casos es la de trabajador migrante. En esos casos, hablando de la órbita no MERCOSUR, necesitan un requirente, un llamante. Ese llamante tiene que estar inscripto sí o sí en la Dirección Nacional de Migraciones. Y ese requirente puede ser tanto físico, persona física como persona jurídica, inclusive también entidades educativas, tendrían que estar inscriptas. En los casos de la órbita MERCOSUR el trámite es más simplificado. Y ahora aprovecho de dar a conocer la novedad que tiene la Dirección Nacional de Migraciones que implementó un sistema a través de la página web www.migraciones.gov.ar para que los extranjeros puedan iniciar su trámite de radicación a través de la página web, a través del sistema RADEX. El sistema RADEX es el sistema de radicación a distancia. En este caso implicaría que el extranjero inicie su trámite de radicación desde su hogar. Y lo que sí siempre es requisito esencial que el extranjero venga con sus antecedentes del país de origen. Eso sí o sí. Antecedentes sí, a nivel policial nacional de su país de origen. Eso es requisito sine qua non, para poder iniciar cualquier tipo de radicación.